Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la primera etapa del Rally Dakar 2023 Bueno, primero que nada quiero darles a ustedes la bienvenida a este, mi primer video de todo este año 2023 que ya comenzó ayer 1 de enero, día domingo y que espero que todos tengan, que todos hayan tenido ustedes un muy año nuevo y deseándoles al mismo tiempo lo mejor para ustedes y bueno, pero ahora vamos a empezar a comentar esta nota noticiosa Bueno, como sabemos el ganador fue el piloto español oriundo de Madrid, Carlos Sainz Senior que se antepuso a sus rivales en la primera jornada del Rally Dakar en su nueva versión 2023 siendo la cuarta consecutiva en Árabe Saudí y bueno, como sabemos el veterano corredor madrileño logró recortar hasta dos minutos perdidos luego de un pinchazo inicial y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno y ahora sí, luego de una corta etapa de prólogo que decidió el orden de salida la primera jornada del Rally Dakar tuvo lugar durante el primer día de este año 2023 y con una sorprendente victoria de Carlos Sainz Senamor, o sea, Carlos Sainz Senior a pesar de las dificultades que mostró y bueno, luego de una corta etapa de prólogo que no tuvo más allá de 13 kilómetros y que decidiría el orden de salida para la primera etapa de esta versión 2023 del Rally la etapa número uno concluyó con la que fue la primera toma de contacto real de los mismísimos pilotos y bueno, como sabemos el piloto madrileño Carlos Sainz Senamor tuvo dificultades en el comienzo, en el principio de la jornada pinchando uno de su neumático y perdiendo hasta dos minutos con sus rivales y bueno, sin embargo su ritmo fue a partir de aquel momento su ritmo a partir de aquel momento fue completamente grande hasta el punto de que fue capaz de remontar y terminó haciéndose con el triunfo de esta primera jornada de esta versión 2023 del Rally Dakar y bueno, Sebastián Loeb fue el único corredor que mantuvo en tensión al piloto madrileño, haciéndole sufrir hasta el final por si llegaba a perder el triunfo de la primera jornada y bueno, sin embargo el corredor galo terminó segundo a 23 segundos del piloto oriundo de Madrid y bueno, por otro lado el compañero de equipo del mismísimo matador o sea, Ekstrom, que logró hacerse con la victoria en la etapa prólogo y estuvo líder de esta primera jornada de esta reciente primera jornada la gran parte del tiempo terminó concluyendo en el tercer puesto quedándose el piloto sueco a 47 segundos del piloto madrileño y bueno, otros pilotos españoles como Oscar Fuentes y Diego Vallejo sufrieron en el kilómetro 70 una volcadura y bueno, el piloto tuvo que ser trasladado en el hospital pero se encuentra consciente y esperan desde la escudería a Starar recuperar su automóvil y bueno, un día más nace Relatilla uno de los favoritos a hacerse con este Rally Dakar luego de lograr la victoria, la versión del año anterior tuvo problemas durante el recorrido bueno, sin embargo, el piloto Qatarí pudo continuar y finalmente terminar en la séptima plaza habiendo perdido hasta 7 minutos y 9 segundos del piloto madrileño y bueno, los Toyota, los del equipo Toyota al igual que pasó en el prólogo se mostraron mucho peor que los de la marca Audi quedando en décima posición nuevamente la Tegan frente a los tres pilotos de la marca automotriz de los cuatro aros que quedaron entre los diez primeros y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!